Bueno, Marcos Bonilla, quien es el presidente de la Asociación de Médicos de, como, la CICLA, Yanyan, ayúdame. Eh, C... ¿Cómo es? Colegio Médico Dominicano. Colegio Médico Dominicano. Buenos días, Marcos. Buen día, Francis. Buen día, Yanyan. Qué placer tenerte, como siempre. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Escúchame, que es que voy en el vehículo. Sí. Este, como CICLA es CMD, Colegio Médico Dominicano. Ahí es, CMD. Sí, mira, eh, te hemos contactado para conocer de la seccional que tú diriges con respecto a las nuevas medidas sobre el COVID tomada por el nuevo gobierno, valga la redundancia. ¿Cuál es la posición y cómo ve el que haya sido incluida dentro del plan de lucha tan importante gremio? Bien, correcto. Mira, esto es un punto sumamente importante y es un paso de avance para ayudar a erradicar esta pandemia. El hecho de que el Colegio Médico esté involucrado en las actividades que se lleven a cabo y que puedan las opiniones del Colegio Médico ser evaluadas por dicho comité. Hay muchos de los renglones que se han emitido que son prácticamente los mismos que estaban, a excepción de algunos, como incrementar lo que es la cantidad de médicos entrenándolo para manejar COVID, que lo veo muy bien. Espero que sepan distribuirlo en el país, esos médicos. Otra de lo que es reforzar los lugares públicos con la milicia, con los militares, de manera de vigilar y hacer cumplir lo que es el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla. Lo veo muy perfecto porque hemos estado abogando desde el inicio, en todas las llamadas que hemos estado interactuando con ustedes, siempre lo he dicho. Lo otro es el continuar con las horas del toque de queda. Yo considero que aún deberíamos bajar a más temprano. Sigo en esa posición de que debería ser desde más temprano. Y no, como dicen algunos, que si el COVID solamente se pega de noche, no, es que a esa hora es que hacemos más desalegro. Durante el día, el 85, el 90% de la gente usa mascarilla. Y durante la noche, apenas un 10 o un 15% de personas usan mascarilla. Y ahí se va propagando. Critico un poco el asunto que hay ahora en San Francisco con respecto a los delivery. Entiendo, entiendo que todos debemos subsistir. Todos estamos en una crisis con respecto a los, vamos a llamarle en esta ocasión, clientes. Al usuario, a los pacientes, etcétera, etcétera, de lo que ha recibido. Por ejemplo, nosotros los médicos que no vemos directamente COVID de otras enfermedades. Ya en la tarde, a las 3, 4 de la tarde, ya casi no hay pacientes en consultas. O sea, nosotros también estamos siendo afectados. Para que no vayan a decir, ah, no, que él es un doctor, que él es esto. No, también estamos siendo afectados. Los pacientes quirúrgicos hemos tenido que disminuir la cantidad y diferenciar el tiempo para poder intervenir los pacientes. Que no es como antes, que a veces se juntaban en cualquier quirófano 10, 12, 15 cirugías en turno. Ahora, todas las clínicas han organizado porque el periodo de limpieza de los quirófonos ha aumentado, entre otras consideraciones. Por lo que critico con respecto al delivery, porque no es solamente que un delivery va a salir a hacer el servicio. Pero imagínate, vamos a decir, desde cualquier punto de la salida de la capital, vamos a tomar como ejemplo, y excusa que mencioné, Yudul, hasta el Parque Duarte. De ahí, de esos dos puntos, entre esos dos puntos, tú puedes contar que 7, 8, 10 negocios van a poner un delivery. Y ahí hay 8 delivery. Pero tiene que haber dos empleados que cocinen. Ya son 16 empleados más 8 delivery, son 24 empleados. Más una persona que tome la llamada. Ya estamos hablando de 30 y pico de personas que tienen que estar en la calle compartiendo. Y saliendo a diferentes casas o ubicaciones a llevar el delivery sin saber si ahí es que se va a contaminar el delivery. Y el delivery se lo va a llevar al que cocine. Y el que cocina lo va a llevar a su mamá, su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que puedo vislumbrar desde este punto de vista. Doctor. Dígame. Pero en ese aspecto, ¿no entiende usted que salud pública puede generar un protocolo especial para ellos? Por ejemplo, si usan la mascarilla de manera obligatoria, aún estando dentro de sus áreas de cocina o lo que sea. O sea, si, qué sé yo, si usan guantes, que se supone que tienen que usarlo. Y hay una medida de seguridad. ¿No entiende usted que se le pudiera permitir que ellos pudieran vender, aunque sea vía delivery? Es lo que estoy diciendo, tú me entiendes. Que hay que sopesar muy bien. Los protocolos están para todos los tipos de eventos. ¿Entiende? Ahora hay que ver el cumplimiento. Por eso no estoy diciendo que no se debe hacer, sino que critico la actitud. Simplemente que critico la actitud. Y si se va a aceptar, hay que llevarlo al comité de COVID de aquí de la región, que hay un comité de COVID, para que se evalúe junto a ese comité la posibilidad de esto. Y unificar a esos dueños de esos negocios, al comité de COVID, para que entiendan todo lo que se está haciendo en dicho comité. Doctor. Para que no se siga rompiendo. Ajá. Discúlpeme. Yo quiero hacerle una pregunta. Y es sencillamente que yo he criticado, desde que inició todo esto, que le pedía que alguien me informara en qué etapa estábamos, qué vamos a alcanzar después de la cuarentena, qué objetivo tiene la salud pública que nunca se nos advirtió. Porque cuando tomamos una medida drástica, quisiera escuchar que alguien me explique qué alcanzaríamos cumpliendo con esa medida. Creo que sería más prudente. Lo que estamos tratando es de romper la cantidad de contagios nuevos que se están presentando. Recuerda que en la primera etapa, cuando estaba el toque de queda más fuerte, era desde las dos. Tuvimos el pico más alto, tuvimos. Exacto. Y comenzó a bajar. Y estábamos en la casa. Y luego que se abrió, es que comenzó esto a subir y ha sido casi imposible bajar. El día a día está aumentando de los pacientes. Tanto el número nuevo de ingresos, tanto la mortalidad, tanto como la cantidad de días que está durando el paciente con el COVID positivo. Anteriormente, el paciente, a los 12, 14, 20 días, la gran mayoría estaba negativa. La gran mayoría, no todo. Porque muchos duraron, duraron dos meses, tres meses, como el caso de Gitaica. Pero actualmente, tenemos demasiados pacientes que están saliendo positivos a la segunda y a la tercera prueba todavía. Y eso es lo que sucede. Entiendo. Y entonces, es una enfermedad que todavía no está muy clara hasta cuándo es su punto de contagio. Que hasta cuándo no... Hasta cuándo el paciente aumenta su carga viral, etcétera, etcétera. Voy a coger el turno de Amado, que se tuvo que retirar por razones de trabajo. Pero, entonces, el punto de satisfacción que persigue salud pública alcanzar con respecto al contagio ha recuperado. Y, espero que sea cero muerte, porque es mi deseo. Correcto. ¿Dónde se considera que está controlado? Cuando el nivel de... La estadística, ¿qué es lo que... El nivel de letalidad, el nivel de contagio, el nivel de recuperado? Una, es que la carga viral de todo el individuo sea... Aumente para que disminuya la posibilidad de contagio. Pero, debemos erradicar el nuevo contagiado. Eso es lo que se está luchando. Y la única forma es que con todas estas medidas. Ok. Bueno, pues gracias, doctor, por su tiempo, como siempre, muy cercano. Y usted es parte nuestra, de nuestro programa. Tenga un resto del día feliz. Y de buenos resultados. Siempre estamos a la disposición y esperando que estas nuevas autoridades puedan seguir aumentando, tal como le están ofreciendo. Sobre todo lo que es la distribución de los insumos de protección a todo el sector salud. Porque en estos momentos hay muy pocos insumos de protección en todos los hospitales. Eso es una realidad. Bien. Gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Marco Bonilla. Ya escucharon. Y tenemos que seguir dando de nuestra parte. Nuestro deber es cumplir con lo que las autoridades están proponiendo para liberar a este país del COVID. Mi objetivo es y mi deseo es que se libere. Que tengamos un control absoluto y que no sea un problema el que cita por lo menos un COVID por ahí. Bien. Yanyan, ¿qué nos tiene? Tenemos que es Juana desde el ensanche Duarte en San Francisco.